Ya esta clase va a ser con Void, espero que todos presten atención Porque así nomás no voy a dar clases Para todos los que me preguntan cuándo es la USG Para todos los que me preguntan cuándo es la USG es el... Viernes 2, 2, 2, viernes 2 Ya gente, este OTA va a ser sin música para hablarle a mi gente El último comercial voy mandando, Plin y a ver si voy a contratarme el juego A ver... A ver chicos, chicos pericos Ya, comenzamos desde la salida, está bien Ya Punto número 1 El Tiny usa poder, usa poder, usa poder, usa poder, usa poder Cuando sean Void, Safe, Flame Salgan así No necesitan esto Porque tienes esto No te va a bajar vida, el mango te cura vida y todo Eso es para la salida Ya, comenzando desde ahí Acá hay igual, aquí igual, hay todo igual Acá, 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 acá 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 Acá, acá, acá para el Winshot. No tengo centricos al Winshot. No voy a hacer nada de la cagaría. ¡Santarro al Winshot, claro! ¡Santarro al Winshot, pero no es con E! Las curiosidades tienen que seguir a sus rankers siempre los supports. Oye, pausen, pausen, me escuchan, pausen, que el OVNI se reconecte. Ya llegó. Escuchen, escuchen, mira. Tuscar, escuchen, mira. Rasta, ven, Rasta, ven, ven. Ven toda la línea, Rasta, ven conmigo, ven conmigo. ¿Me escuchas, no? Tuscar, tú escúchame. Cuando tenga el support Tuscar y Rasta, que el Tuscar le atrase la línea acá. Tuscar, ¿sabes hacer block para que la línea del offlaner se atrase acá? Tuscar, bloquea ahí. Bloquea la línea del OVNI. Para que su línea esté atrasada. No, 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 bloqueale con tu primer poder para que su línea llegue acá y pueda ganar experiencia. Bloqueale, bloqueale ahí. Si no, sacarle el 1. Ya, 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 está bien. Tú, Rasta, quédate acá conmigo. Jarrasealo, 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 jarrasealo. Pégale, pégale, pégale. No te subas amarrada, pero eres malcriado, ¿no? No te subas amarrada. Nunca te subas amarrada cuando eres, cuando eres un solo offlaner. El Rasta es el héroe más fuerte del Dota, el support. Apunte a Rayazo y a Gildo Bottas. Amárralo si puedes, amárralo. No, ya, 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 ya. Trata de pulear, pulea, pulea desde acá, desde acá. Tiene mana, no va a morir. Ya, murió. Trata de pulear, trata de pulear de acá, de acá. Antes que te vayas. Ya, murió. Trata de pulear, trata de pulear de acá, de acá. Antes que te vayas. Está bien, está bien. No peleen, no peleen. Tranquilo, tranquilo. Trata de banquear medio con un Smog, pero los dos. Yo puedo arriba solo, ya. Azul, vale. Te pega medio Rasta. Bien amigos, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Siempre cuando vean que la línea está por acá, y no puedan ir, farmean este campo de acá, siempre, siempre, siempre. Pero con estos ítems, si no, no van a poder. Con otros ítems no van a poder. Sí, juegan medio, juegan medio, después de arriba solo, ya, vayan medio, vayan medio. Hay Hayz, Hayz arriba, Hayz arriba, Hayz, Hayz. Hizo de noche. Párate, párate, cúrate, 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 cúrate. Pégale, pégale. Podías pegarle, no? Mis Kronos son muy Gozu, solo pega. Confía nomás, pega. Vete, TP arriba, vete, TP arriba, TP arriba, defienda tú arriba, tú, 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 TP arriba, TP arriba. Siempre tienen que ver su mapa, cuando tengan crono. Ahorita que no tengo crono, nunca voy a TP, no voy a ningún lado, solo farmear. Con la crono siempre vean su mapa. Ya, la siguiente misión es no morir, no mueran. Este está bien re huevón, quédate y pérate en mi cara. No, pero acá hay otro, su TP ha demorado. ¿Ves? Ya, esa huevada, apena también. Si su TP demora es porque hay otro ahí metido. Ahorita no me han matado porque era un Kotal, pero pudo haber sido un Lion, un Shaman y moría. Siempre tengan tanto de eso. Está el bala andar, es de noche, un minuto más, un minuto más, jueguen atrás. Puedo llegar, puedo llegar, se hacen pelea, llego, 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 peleen, 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 peleen. Tengo un boludo bastado siempre y... No puedo morir, me con la silenciada. Si tuviese Manta, me hubiera metido por mí. Tienen que esperar que si tu otro guarda se posicione. Ahí, Plink a los dos. Trap, 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 trap. Ahí, calculas el último golpe. Nunca se alocan a meter crono así como enfermitos, porque pueden chapar dos. Ahora, no voy a mechar con ustedes, voy a defender abajo ahorita. En mi siguiente crono. Entramos, entramos, high or not, high or not, high or not. Si, si. H乎 me tall. T No, no, no... ¿Te crees vivo calculando? Eso es más o menos cómo tienes que interactuar con tu equipo para que se jueguen bien y hagan las cosas como pueden hacerlo. Lo principal es la línea del carry. Mantenerla atrás, pero contra un team es muy difícil mantenerla atrás porque de repente te puse al toque y te caga. Estoy en clases, estoy intentando dar clases, nunca he dado clases. ¿Qué fue? No puedo dar clases. No puedo dar clases ser. No puedo dar clases, no me lo puedo dar clases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!